No puedes no comer esto si vienes a Japón. Champs, hoy les vengo a recomendar una de las maravillas gastronómicas de la Tierra del Sol naciente. Y una que es económica pero deliciosa. Los tamagos sándos. También conocidos como el sanduichito de huevo premium. Y antes de que digas, no digas mamadas champ y cambies el video, espérate ahí carnal, quiero que me escuches. Quiero que veas este esponjoso manjar. Porque estos son muy diferentes a cualquier sándwich que hayas comido allá en Occidente. De entrada el pan es diferente, se llama shokupan, pan de leche japonés. Y yo sé que van a decir, no mames champ, pero les juro por el osito vivo que sabe diferente. Es más esponjocito, cremosito y dulcecito. Búscale en internet si no me crees carnal. Pero no solo el pan es diferente, sino que la preparación del huevo también. El interior. Nosotros o por lo menos yo estamos acostumbrados que un sándwich de huevo es de huevo revuelto. Y no tiene nada de malo, a mí me mama el sándwich de huevo revuelto. Pero acá en vez de llevar huevos revueltos, lleva lo que sería mejor descrito como una ensalada de huevo. Agarran huevos duros, los pican y los mezclan con mayonesa japonesa. Ja, eso rima. Y sí, adivinaron, la mayonesa japonesa es diferente a la occidental. El resultado es esta pequeña nube de sabor que va a llenar tu vida de alegría, como las cangreburgers que prepara Bob Esponja. Y ahora que te mueres por probar un tamago sando, seguramente te preguntarás, pero Champ, ¿dónde puedo comprar tan maravilloso manjar? Pues esa es una de las mejores partes, mi tremendo amigo. Porque los venden en todos los combines. AKA el 7-Eleven y similares. ¿Cuál es el mejor? Pues mira, este es el del 7-Eleven. Es bellísimo. Ay, qué delicio. Es suavecito, incluso es delicioso nada más agarrarlo, tocarlo. Se siente perfecto. La ensalada tiene sus buenos trocitos de huevo, rico en mayonesa y con un sabor dulcecito. Luego está el del Family Mart. Este es el que más ensalada trae. Es el más mayonesoso. Y la verdad es que también está muy bueno. También en el Family venden uno con otro tipo de ensalada. Trae como más yema, más crudita. También está bueno. Pero me gusta más el otro. Y además este solo viene combinado con otro tipo de sándwiches. Que la neta no me gustan tanto. Además la mayonesa de este sabe más parecida a la que tenemos allá. Pero peorcita. Tocaron unos cachitos así como de pura mayonesa. Entonces más o menos. Por último tenemos el Lawson's. Les voy a ser sincero. El Lawson's es mi combini menos favorito. O sea, no es de mis favoritos. No me gusta. Algo tiene. Y su sándwich de huevo está bueno. Pero la neta es que ya no me cabe ningún otro tamago sándwich. Pero para que sepan que aquí también pueden comprar uno si gustan. Y el ganador, mi favorito, es el del Seven. Su textura y su sabor dulcecito lo convierten en el ganador. Pero ya sea el del Seven o el del Family Mart son unas delicias. Siempre que vengo a Japón como diario sándwich de huevo. Sobre todo en el desayuno. Porque es rápido, delicioso y económico. Cuestan alrededor de 500 yens que son como 3 dólares. 50 pesitos. Y pues a mí me gustan mucho. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Y recuerden, ¿por qué ser buenos cuando pueden ser tremendos?